Es que eres el que bailan de ti, tanto te odias Solo asqueroso, no te basto con... Ya no llores Cuando seas grande No seas así Ahora burlate de Smash Como me van a cagar así, man Me han hecho caca, man Espera, espera chicos, déjenme poner el botcito y de ahí ya hablamos Volvemos por un ratito, ¿no primos? Volvemos por un ratito Por unos días, tranquilos nomás ¿Qué cholo aquí facturas? Sí, 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 puede ser hermano Primero voy a ver si me pueden quitar el van Pero por mientras estamos acá chileando Chil nomás papis Voy a pelar para que sea van infinito Sabes que la culpa la tienen Plin y Plow por no revisar bien los clips, ¿verdad? Yo pensé que me habían baneado por un día, weón Me han baneado por dos meses, weón Qué daño, weón Cómo me han baneado, primo Soy de nuevo un baneado, weón Volvimos al origen, chicos Se volvió Se volvió, hermanitos Hermanitos, hemos vuelto Baneeme, baneeme esas basuras Baneeme, baneeme, baneeme Ojalá que me quiten el van al toque, chicos Voy a hablar con los Voy a hablar con los altos mandos de Twitch, hermanitos Tranquilos Déjenme hablar con los altos mandos Hermanito, déjenme hablar con los altos mandos Terminar de cagarte la vida, yo loco carnero Te banean de todos lados, serrano Tírate tu mug Ahora a esperar un mes hasta que te desbanee Twitch Cholo bruto No, no, no No es un mes Me han puesto siete días Pero obviamente ya estoy apelando Chicos, avisen a todos Vamos a jugar, dotita, por favor Vayan avisando a todos que estamos aquí por mientras Vamos a estar acá temporalmente, tío Te metas con mi herramienta de trabajo Reconcha tu madre, ¿ah? Eres imbécil No te metas con mi herramienta de trabajo, imbécil Mucho cuidado con mis herramientas Con mis diversas herramientas de trabajo Ya, qué cagado, ¿eh? Cómo me han hecho mierda, mano Me he enterado que las aeromozas paran cachando con los pilotos todos los días Cuidado A su madre, qué daño, güey La única herramienta fue la del lagarto que se metió a la antiterra Cholito Cachudo Que Tinky Winky fue el soplón siempre que agarran de Cholito Tinky Winky, olvídate de tus noventa lucas concha tu madre Ya me llegaste al pincho ya, imbécil Chucha, vas a hacer serrano, pastrulo, baneame yo, loco carnero Qué vas a hacer Baneeme, baneeme todos estos ratos Ya, ya, para parchar Parchen, parchen Parchen, chicos, parchen, parchen Puta madre Ojalá que me desbane Concha su madre Chicos, vayan a traer a la gente a Trovo Por un par de días hasta que me quiten el van Chicos Al toque, hermanitos, al toque, al toque Al toque, hermanitos, traen a la gente, por favor Ahora quiero ver quién tiene más poder Tú o tu prosor Ja, 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 bua, ja, ja, ja Ahorita vas a ver, hermanito, quién tiene más poder, ya Ahorita vamos a ver Oye, reconcha tu madre Me acaban de banear Calle, mierda Imbécil Es un retrasado, mano Me pareces bruto Oye, qué asco, weón Cómo chucha me banean así, hermano Qué cólera, tío, weón Mierda, quién mierda me banean Hoy me han baneado por el... Chicos, una pregunta Una pregunta, chicos A mí me han baneado por el clip de la chupada de pinga, ¿no? ¿O por qué me han baneado, locos? Qué asco, mierda Pero si no ha pasado nada Si no se ha visto nada, hermano Ha sido por el vivo Por mi pata que estaba atrás Estaba agarrando la pinga O sea, la beba te hace cachudo Y también te baja el canal Y no vas a hacer nada Puta, o sea, no me dejan trabajar, weón Te han baneado por el clip En el que sale la chica Chupándole el Wendel a su flaco Buenas noches ¿El Wendel? ¿Qué es el Wendel? Cuando estás en trobo Me tocó bajar de nuevo Esta huevada de trobo Gordita estafadora Que se siente ser baneado de nuevo Después de... Acá se ve... Acá se ve quiénes son los verdader... Mis verdaderos seguidores Acá se ve quiénes son Mis verdaderos seguidores Reconcha su madre Que me siguen donde sea que voy Estoy acá porque Esta es una prueba de fuego Todo es por algo Esta es una prueba de fuego Mierda Te banean del Dota Te banean de las plataformas Tú no tienes remedio Pero esta vez No he hecho nada malo Chicos No es mi culpa Hermanito lindo Me han baneado De la plataforma Pero no es mi culpa O sea, me estás diciendo Que el baneo Fue para ver Quienes somos Tus fieles Yo a poca Esta vez no hice trampa Hermano Chicos Aprovechando Que he vuelto a Trovo Voy a pagar la tienda Aprovechando Que estoy De nuevo acá Voy a pagar la tienda Chicos Puedes saludar Al grandioso Rolly Boss Una persona importante E intachable En Trovo Vágale su plata A mi hermano Rolly Boss Estafador ¿A quién chuches El imbécil Que ha mandado Esa huevada Huevón Que asco Mierda Debo jugar Dota Concha de su madre Hoy Puta ¿Por qué no estuve Atento Tu fama De golpeador De mujeres Tramposo Y abusivo Llegó a las altas Cabezas De Twitch Paisado Imbécil A tu hermano Le pagaré Con charquí Y cancha Serrana Yorro Libro Ni modo Voy a tener que hacerlo Saber esto A los altos Mandos De Twitch Voy a tener que hablar Mañana con los altos Mandos Le dieron check O sea que ustedes Se creen pendejos Porque me han reportado Solo por eso Te digo que voy a tomar Represalias Empezando por esto Tinky Winky Olvídate de tus 90 soles Reconcha a tu madre Eso es lo primero Fijo fue la beba O Tinky Winky Cholo Cojudo Como me cagas De seguiré hasta la muerte Yo sideral Timbeador Luján Carrión Ya 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 Gracias Este serrano Está llorando Porque no va a tener Con que comprarse Su baldecito De KFC Este mes Voy a hablar Con los altos Mandos de Twitch Ya Habla hermano Ya papis A ver un ratito Hermanito Ya estoy hablando Con las autoridades Pertinentes Un ratito hermano Como se nota Que ni sabes hablar Como gente Cholo apestoso Quien chucha Dice habla mano A un Yo Pirotivo Imbécil Págame No sabes con quien Te metes Te lo advierto Me pagas O con sangre Me cobro Venganza Árame la pieza Creo que es hora De volver a hablar Con Asapos Para que también Me ayude Con el unban Al mister Choro Es hora de conversar Con Es hora de utilizar Mis contactos Y todo Y todo el roce Y todo el roce Que he logrado En estos años De manejas Magnificas Yo Tinky Winky Ivo Ahora que Volviste a Trovo Ya puedo Canjear Mis puntos Me han baneado Por ver un clip De una chupada De pinga Que ni siquiera Se ve la pinga Tío Que basura Esta mierda Yo le he vuelto A trovo Donde es puro Pesuñento El único roce Que vas a tener Es mi pinga Con el culo De la afiperra Ya de tristeza Voy a tener Que meterle Su dotita De que un rato Gente Que si no Mira lo que le hagan A mi canal Tienes que prestarme A tu prima Rolly Boss Te veo en la calle Y te mete un puñete Mierda Estafador F5 Cholito Te dieron un van A ella Hermanito Me informan Por interno Que Rolly Boss Tiene un contacto De Twitch Que te puede ayudar Solo debes Chuparle la pinga Dando F5 Cholito F5 Cholito Te dieron Amban Jajajaj Que la creíste Entienden Aciste Baneado Estás baneado Y serás Baneado Cholomeo Que asco Men Estaba siendo Tranquilo Osea Yo había venido Con ganas De venir a trabajar Altos mandos De Twitch Igual a Zazoz Y la chumi Pero no te van Ayudar Por pegalon Paisano Imbecil Ahora ser el hazmerreír De casi toda la juventud Peruana Es trabajar Queda Cholito Cabezón Checa Telegram Mira lo que puso La beba Cuando te banearon Cachudo de mierda Estoy viendo Todo hermano Todo lo que me están Insultando Lo que me están Tratando mal Mira este imbécil Por ejemplo Y Wuito Dado los acontecimientos Espero que puedas Devolver las suscripciones De los últimos días Hace poco me suscribí Por segundo mes Consecutivo A tu canal de Twitch Y me apena Lo que te ha pasado Pero necesito mi plata Ya no es buena inversión En tus manos Espero puedas devolver Todas las suscripciones De todos Gracias Ay, 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 ya Ya, ahorita voy a devolver Ya Ahorita voy a devolver Un ratito Oye, son imbéciles ¿Para qué reportan? Mano Qué brutos No que nunca La necesidad Provoca cosas Inimaginables Inimaginables Inanarrables Llamen a la gente Mierda Digan que estamos En Trovo En la antigua casa Por unos Temporal No más Esto es temporal Chicos Este es un refugio Temporal Hemos pedido Asilo temporal Acá al Arthur Al que para Mandando pizza Flacas Al Arthur Es un refugio Temporal Hermanitos Hemos pedido Asilo Acá en la embajada De Trovo El ban Aparece por 7 días Pero se puede apelar Entonces yo Lo que voy a hacer Es Voy a utilizar Voy a tener que Desempolvar mi agenda De contactos Para solicitar Un posible Desbaneo Si el último día Dijiste que Arthur Era un pesuñento No es lo mismo Insultar Brother ¿Qué tienes? ¿Cuándo he dicho eso? ¿Qué te pasa? Weón Chucha Hablas Déjame jugar Mi Cleocatra Pero manito Tranquilo Por favor La concha De su madre Que se siente Tener que prender En la plataforma Que tiraste caca Para que puedas Mantener a la interesada Y al perro cabro Aparte de baneado Hermano Recuerda Mano Me jode Cuando me banean A mi Un stream Que está en su vida Hermano Uno de los streamers Que tiene más potencial Acá He tenido que volver A mi antigua Posilga Mano Papi A Trovo Le vamos a llamar Nosotros La real Posilga Ya Entonces yo voy a estar Ahorita Hoy día voy a hacer Stream en la real Posilga Que tal me banean De nuevo Voy a estar acá En la real Posilga Un latito Hasta Nuevo aviso Vamos a aprovechar Y ya Ya listo Entonces me quedo Nomás Cuando llores Cuando seas grande No seas así